Llegó a su fin la emergencia de salud internacional por la pandemia del virus COVID-19 que ha provocado la muerte de más de 6.86 millones de personas en todo el mundo. Anunció hoy la Organización Mundial de la Salud, esto luego de la reunión del Comité de Emergencia de la OMS que se reúne cada tres meses para analizar la evolución del virus en todo el planeta. En rueda de prensa en Ginebra, el director general de la OMS se congratuló de anunciar que la pesadilla por COVID-19 ha terminado. Sin embargo, remarcó que los gobiernos y la población mundial no deben bajar la guardia ni los cuidados pues el virus sigue circulando en prácticamente todos los países del mundo.